Ya está más que confirmado el regreso de la actriz Livia Brito a las telenovelas. Inmediatamente empezaron a surgir especulaciones y rumores, pero en torno a la figura del productor José Alberto El Güero Castro, él se aferró a darle una segunda oportunidad a esta actriz, a pesar de que prácticamente su carrera ya estaba totalmente acabada. Esto debido a su actitud impulsiva y presumida. Ahora, por aquí y por allá se dice que El Güero Castro no lo puso nada más porque tiene un gran talento, sino porque él se trae algo entre manos, y eso puede ser la propia actriz. Por más que le estuvieron advirtiendo al Güero Castro, no pongas a Livia Brito, protagonizando tu nueva telenovela La Desalmada, el productor hizo oídos sordos, lo que le dijeron por aquí salió por acá. Él se aferró a mantener a Livia Brito al frente, a pesar de que es sumamente delicado que la tenga en este melodrama. Esto debido a que literalmente lo está encabezando. Tan mala es la reputación actual de Livia Brito, que después de haber arremetido físicamente al fotógrafo Ernesto Cepeda, y que por cierto habló muy mal de los mexicanos, varios productores de Televisa mejor le dieron la espalda. Tal fue el caso de Juan Osoro y Carlos Moreno. Ellos prefirieron no exponer sus telenovelas, poniendo entre su elenco a una actriz tan polémica. Rompiendo con esa tendencia el güero Castro, menospreció a Altair Jarabo, y a Ana Brenda Contreras para hacer su papel principal, y mejor escogió a Livia Brito. Esta situación despertó las alertas, entre todo el elenco que ya estaba confirmado. Muy pocas personas lo podían creer. Fuentes cercanas a la producción confirmaron que Livia Brito llegó, con una actitud tan pero tan arrogante, y hasta con un tono medio burlón. Dejando en claro que ella no es una actriz más de la producción. Casi casi dando a entender que entre ella y el güero Castro, existe una relación muy estrecha, y que si le dicen o hacen algo a ella, aguas porque se va con el productor. Ante esta seguridad y familiaridad proyectada, de Livia Brito para con el güero Castro, todos empezaron a decir, ahí hay gato encerrado. No sería novedad que el güero Castro pusiera a su novia en turno, como la protagonista de su nueva telenovela. Hay que recordar que esto mismo pasó con Angélica Rivera, cuando estaban grabando la telenovela Pecado Concebido en 2001. El güero Castro le dio el papel principal, a pesar de que ellos estaban casados, y Angélica tenía que hacer escenas romanticonas, con su coprotagonista Carlos Ponce. Lo mismo volvió a repetirse con Angélico ayer. En la versión de Teresa en 2010, ambos ya eran pareja. Con Irina Baeva pasó exactamente lo mismo. Cuando se estaba grabando Vino el amor en 2016, ellos tuvieron un amor fugaz. El patrón de cómo suele trabajar el güero Castro está más que impuesto, por esta misma razón ahora en los pasillos de Televisa. Se escucha por aquí y por allá que Livia Brito, es la nueva favorita del productor. Esto explicaría tanta insistencia que tuvo de mantenerla a flote, esto a pesar de que ya se le advirtió que su telenovela está en tela de juicio. No tanto por la historia, por el elenco, por la situación que se vive en México y el mundo entero, sino por la mala imagen que viene manejando la actriz, como si tuviera agua de calzón corriendo por sus venas. José Alberto el güero Castro quiere cumplirle su promesa a Livia Brito de regresarla a las telenovelas por lo alto y así mantenerla contenta. Ahora hay muchísimas personas que aseguran que entre ellos hay algo más que una simple relación laboral y que va muchísimo más allá de una relación de amistad. Es por esa razón que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.